Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Como algunos de ustedes ya saben, dentro de poco me voy a someter a una cirugía. Bueno, resulta que yo tengo miomas y estos miomas son, pues lo voy a explicar en mis términos, no soy médica y no pretendo de pronto inventar cosas que no son. Lo voy a decir bajo mi perspectiva y bajo mis palabras. Entonces yo tengo tres miomas, los miomas son como esas masitas, esos tumores que salen en el útero o cerca de él y que pueden ser benignas o malignas. Entonces, cuando te ocasionan un sangrado abundante o cuando te ocasionan muchísimo dolor, como es mi caso, entonces tú vas, te hacen unos exámenes y depende si han crecido mucho, entonces lo que hacen es operarlos. La primera pregunta que te va a hacer el médico es si tú quieres o no quieres tener hijos. Entonces, pues en mi caso, yo ya tengo 42 años y pues no quiero tener hijos. Entonces, lo que me dice el médico es, bueno, si usted definitivamente no quiere tener hijos, está absolutamente segura de eso, entonces lo que podemos hacer es tres opciones. La primera, hacer la cirugía vía vaginal. La segunda, hacer la cirugía por la paroscopia. Y la tercera, como si fuera una cesárea. Entonces lo que hacemos es una histerectomía abdominal total, es decir, me abren, me sacan todo y me hacen también una salpi... Espera, porque es que la verdad el nombre es difícil. Salpigectomía bilateral. O sea que me quitan las dos trompas. Yo preferí esta, la que me abren y me sacan todo, por otros problemas médicos que también tengo, entonces ya fue elección simplemente mía. Esta cirugía es necesaria que la hagamos en caso de que los miomas crezcan demasiado. O, como por ejemplo es mi caso, pueden ver acá más o menos la foto, voy a explicarles un poquito en mis palabras. Mis miomas están ubicados aquí en el útero y uno y uno a cada lado. Ahora, si yo eligiera que solamente me sacaran el más grande, entonces sacan el del útero, primera cirugía, y quedarían los otros dos molestando. Cuando me moleste este, me hacen otra cirugía. Y cuando me moleste este, me hacen otra cirugía. Entonces yo dije, no, pues para qué me voy a someter a tres cirugías, igual sé que el resultado va a ser el mismo. Entonces más bien saqué todo y me evito todo ese proceso y el dolor y la jartera que es este tema. Entonces por eso me voy a someter a la cirugía ahorita al 19. Bueno, mañana, martes, me dan las órdenes para anestesiología y me dan la orden para tomarme la prueba del COVID para poder ingresar a cirugía. ¿Qué es importante de esto? Pues obviamente ya teniendo Google, ¿uno qué hace? Buscar. Y ve casos a veces bastante espeluznantes o personas que realmente cuentan las cosas bastante espeluznantes. Yo creo que lo importante de todos estos procesos médicos y quirúrgicos es seguir al pie de la letra de las indicaciones del médico. A veces nosotros nos creemos así, wow, súper niña. Entonces creemos que todo lo podemos y medio nos sentimos bien y dejamos el tratamiento médico a un lado. Entonces es importante seguir los pasos y las recomendaciones médicas. En mi caso me dijeron que tengo un periodo de incapacidad para hacer cualquier cosa de 30 días. No es que me voy a quedar acostada, pero por ejemplo no puedo para mí hacer mucho tiempo de piel, no puedo cocinar, por ejemplo, que es algo sencillo y que me gusta. No puedo estar mucho tiempo centrada. Eso es decir que los dibujos y esto, que me comen bastante tiempo, pues tampoco voy a poder hacerlos. Entonces tengo que caminar dentro del apartamento muy poco y pues descansar bastante. Eso es importante. Seguir los controles que me diga el médico. Y pues nada, estoy en manos de Dios y en manos del médico que como me dijo hasta el momento no se me ha muerto ningún paciente. Entonces espero que yo no sea la primera. Y pues nada, quería compartir con ustedes esto. A las personas que les está pasando lo mismo, a veces uno se descuida o a veces uno da con un médico que no le presta mucha atención a ese tipo de síntomas. Entonces es bueno que de pronto busquen una segunda opinión porque pues a la larga esto puede ser de pronto un problema que se nos salga de control. Entonces es importante ir a estos chequeos y todo. Hay algo también que se recomienda es que yo pensé, yo dije, bueno, listo, me sacan todo. Entonces también la persona que me va a operar me dijo, bueno, ya se evitan las citologías. Fui con mi ginecóloga habitual y le dije, ay, doctora, ya no voy a tener que ver por acá. Y me dijo, no, señora. Las citologías hay que seguirlas haciendo porque resulta que el cáncer no solamente da en el útero. También puede dar en los ovarios, que esos le van a quedar a usted. Y también pueden dar en la vagina. Entonces son cánceres que son poco usuales, pero que se pueden pasar. Entonces es importante que nosotros sigamos con esos chequeos y que no nos desliguemos de los médicos así como tan deportivamente. Bueno, por lo pronto eso es lo que quería contarles. Entonces voy a estar un poquito alejada de redes, pero no me voy a olvidar de ustedes. Igual yo tengo muchos libros que pedí, voy a estar leyendo, voy a estar haciendo muchas cosas para cuando pueda volver a mi ritmo habitual, compartirlas con ustedes. Así es que no se despedien de mi canal y nos vemos en un próximo video. Gracias por verme.